Te quise matar, a pesar de tu silencio, te quise matar, un beso en el otro, fue todo de cambio alto, a veces tan remédico, me desespero No te siento, el lujo de ella, al momento yo sé que te llamarás, nadie más te armará, como te ves por el amor nadie más te puede ver, tan como yo, como yo